Aquel día te vi y tu energía se... Aquel día te vi y tu energía se... Pues yo solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dices que me calles sobre mí Y no te voy a negar Gracias por ver el video